Tú y yo no le debemos nada a nadie Tú y yo no nos debemos más a nadie Tú y yo nos defendemos en la calle En nuestro amor no habrá quien lo calle En la calle, en la calle Digan, hablen, no paren Dios los perdone si no saben lo que hacen Tiren la piedra, fallen, la callen Que si supieran, no tienen ni idea Que hacemos lo que sea pa' vernos, pa' querernos De que se sere, de que nadie se meta Déjennos tranquilos Esto se respeta La neta, neta Es tan exclusivo No es de este planeta No malinterpretas la neta Por ti me meto en un lío Hay del que se meta con lo tuyo y lo mío Junto de la mano puesto pa'l desafío En nuestro amor yo confío Me llena de orgullo Lo mío, lo tuyo, tú y yo pa' lo nuestro Y ellos pa' lo suyo En verdad, en serio, qué orgullo En verdad, en serio, qué orgullo Qué casualidad Qué casualidad que yo esté pa' ti Qué casualidad que tú estés pa' mí No es casualidad que estemos aquí No es casualidad que estemos felices Que se sere, de que nadie se meta Que se sere, de que nadie se meta Déjennos tranquilos Esto se respeta La neta, neta Es tan exclusivo No es de este planeta No es de este planeta No es malinterpretas La neta Se sere, de que nadie se meta En el lío tranquilo Esto se respeta La neta, neta Es tan exclusivo No es de este planeta No es de este planeta No es de este planeta Tú y yo no debemos más a nadie Tú y yo no nos debemos más a nadie Tú y yo nos defendemos en la calle Nuestro amor no habrá que en los calles